Un meteorito está a punto de caer sobre territorio español. Los científicos están siguiendo su trayectoria con toda la atención posible a fin de calcular en qué lugar de España va a caer el asteroide. Sabemos que se llama TX-68 y que mide casi un metro de diámetro. Saludo a Javier Martín, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué podemos saber sobre este meteorito? Bien, se sabe que nos lo podrían haber tirado a drede y que a primera vista parece una piedra normal, pero luego si te fijas es un meteorito. Y se sabe también que el impacto con la superficie de la Tierra es inminente. Debe ser emocionante, imagino, para los científicos tener una oportunidad como esta, claro. Sí, especialmente para los científicos vascos, porque se entienden muy bien con las piedras. Sí, disculpa, nos llegan nuevos datos. El meteorito está más cerca del territorio español y está a punto de impactar. De hecho, se acaba de saber que va a caer en Barcelona, concretamente en el Mercat de San Antonio. Es un mercado municipal muy concurrido de la ciudad condal. Nos acaban de confirmar que el meteorito va a caer sobre la cabeza de una señora que se llama Jacinta Morales. Jacinta se encuentra ahora mismo en la pescadería Elie, haciendo cola. Bueno, pues ya sabemos dónde va a caer este cuerpo espacial. Va a caer sobre la cabeza de esta señora, Jacinta, de 63 años de edad. Sí, sí, hay que decir que es un alivio saber que va a golpearla solamente ella. Claro, entiendo que podemos estar tranquilos porque el meteorito solo va a afectar a esta señora y, por tanto, el resto de España está, en principio, fuera de peligro. Exacto, el dato es muy preciso, muy preciso. Habrá que ver cómo reacciona ella. Y estaría bien conocer el punto de vista de ambas partes, no solo del meteorito. Ver qué opina ella de todo esto. Sí, parece que acabamos de conseguir una imagen de Jacinta. Jacinta es... Aquí la tenemos. La imagen de Jacinta es esta señora. Es una mujer de 63 años, natural de Barcelona. Jacinta Morales, esa es la persona hacia la que se dirige este meteorito que va a golpear a España en pocos minutos, quizá en segundos. Sí, de todas formas es difícil que pueda sobrevivir a un impacto del calibre de un meteorito. Aun suponiendo que el asteroide va a perder mucha masa al entrar en la atmósfera. Sus nietos pueden despedirse de ella, es una pena. ¿Cómo va a morir esta señora? ¿Podemos describir cómo va a ser? Por supuesto, por supuesto. Primero va a oír un ruido fortísimo, luego percibirá un halo luminoso y luego recibirá el impacto. Posiblemente lo golpeará en la cabeza, al ser la parte superior del cuerpo, un objeto como este, de este tamaño aproximado y también de esta consistencia. Si el meteorito no la mata, seguramente morirá como los dinosaurios. Se levantará ceniza u otro material que acabará ahogándola y extinguiéndola. Pero esto no va a afectar al resto de la humanidad. No, 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 por Dios, solamente a ella. Fenomenal. Bueno, Protección Civil ya se ha dirigido a la zona de impacto del meteorito. Tenemos de hecho al teléfono a Carlos Conesa de Protección Civil. Carlos, ¿habéis podido hablar con Jacinta? Bueno, buenas tardes. Sí, hemos podido hablar con ella, está tranquila. ¿Ella sabe que ahora mismo hay un meteorito dirigiéndose hacia donde está ella ahora mismo? Sí, lo sabe perfectamente, pero está en la cola de la pescadería y dice que no se va a mover de ahí. Además, está todo el mundo remolinado a su alrededor porque se ha convertido en el centro de atención. Le hemos puesto un casco de moto. ¿Y ella ha considerado en algún momento moverse o apartarse del lugar para que no le golpee el meteorito? No, y de hecho la NASA le advirtió hace dos semanas de que un meteorito iba a impactar en su cabeza, pero ella no sabe inglés y no puedo entenderlo. Si queréis, os la puedo poner al teléfono. Sí, hola, hola. Claro que sí. Hola, Jacinta. Hola. Sí, hola, hola. Jacinta. Sí, hola. Jacinta, ¿usted sabe que va a caer un meteorito justo donde se encuentra ahora mismo usted? Sí, bueno, yo ya sé que va a caer, pero es que llevo aquí toda la mañana esperando turno en la pescadería. ¿Pero sabe que si se mueve un metro, un metro nada más, se libraría de problema? A ver, que aquí una se descuida y se le cuelan a una. Ya digo, yo llevo aquí toda la mañana esperando turno, yo no me muevo de aquí. Sí, va a morir, va a morir. Me dicen que tenemos imágenes, de hecho, del meteorito. A ver, que no me muevo, que me... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Guapa! ¡Que me toca a mí, eh! Oye, ¿a cuánto tienen la audina? ¡Que me tocaba! Este ha sido el triste desenlace de este meteorito que ha caído específicamente sobre una señora de Barcelona. Les dejamos ahora con estas imágenes que recrean cómo será la vida en la Tierra tras la extinción de Jacinta, si es que finalmente se confirma su extinción. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros en el día de hoy con esta impactante noticia. Ha sido un verdadero placer. Gracias. 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 Gracias.